Una de Cali, una de Arena, Gonzalo, en el gol, ¿qué pasó en esa última jugada? Esas jugadas que se dan, ya no hay virtud, ya no hay errores. Lo que queda por hacer, en el caso del rival, lo que queda por hacer en el caso nuestro, esas pelotas que no se restan de primera, y bueno, la encontró en un rechazo nuestro, metió el pie y bueno, consiguió alargar la serie, por suerte no, por virtud de todos los que tomaron la pelota a patear y todo el cuadro en todo el partido se consiguió el pase a la final. Yo te reconozco, sos atajador de penales, dije, no puede ser que Gonzalo no taje uno, bueno, el último, y bueno, te la jugaste en varios, estuviste cerca, bueno, en este lográs atajar y bueno, ¿y la clasificación? Bueno, sí, es parte, aguantar, aguantar, a veces no tenés la oportunidad de tener ese penal final, porque se liquida antes cuando no se toca agarrar a alguno antes. Se fue estirando, tuvieron la opción de ganarlo, y bueno, seguimos, seguimos, y bastaba en ese momento con una única pelota agarrada para liquidar el pasaje. ¿Se demoró un poquito esa ejecución y ahí que pensaste en tirarte ahí siempre o lo viste al jugador que podía patear ahí? Y bueno, pensás, a veces el hecho de que se estire te da a pensar más tiempo y no sé si es tan bueno, uno tiene que tomar una decisión en base al jugador que viene, en base al partido, si está muy cansado, cosas que podés presumir, después termina haciendo cualquier otra cosa, y bueno, la decisión fue ahí y punto. No hay más que inventar en estos casos, hay que agarrarla y sabía lo que significaba. Felicitaciones. ¿Qué final es esta para vos en tu carrera del interior? Va a ser la tercera final de selecciones, alguna otra de clubes, pero bueno, la primera con San José, después de hace muchos años de haber participado y haber quedado afuera en esta instancia. Sí, en el 2015. Bueno, anhelo personal de hace mucho tiempo estar jugando acá, sentirme muy conforme y bueno, dar el todo para, bueno, hoy poner a San José en la final. Felicitaciones. Gracias, Gonzalo. Ahí está Gonzalo Ruiz, uno de los héroes. Después podemos en la profundidad del análisis hablar de lo futbolístico, de lo que pasó en los noventa y pico de minutos.